Que porque yo vendo polvo, dicen que soy malandrín Es la vida que me gusta, así seré yo hasta el fin Como nadie me mantiene, nada tienen que decir Yo vendo polvo del bueno, pura mercancía pesada Pa' mi todo verde es bueno, con él no me falta nada Con el perico y la mota, voy de subida y bajada De polvo lleno el cerebro, mi pulmón de marihuana Que al cabo que mi salud, así es que no diga nada Voy a darme un toque y pase, pa' traer la sangre alterada Soy malandrín 100%, sé que no me van a creer Así yo me siento a gusto, ni modo que voy a hacer Y respeto yo a esa gente, que no le quiere poner Si voy a enfrentar la muerte, pa' mi esto es un pasatiempo Solo Dios y yo sabemos, todo lo que ahora yo siento Y si muero no me importa, que al cabo muero contento Ay nos vemos mis amigos, ya se va este malandrín A ver donde cae el peso, para la vida seguir No se espanten por tan poco, mucho más hay que vivir No se espanten por tan poco, mucho más hay que vivir